Esto será tremendo. Hay cuatro equipos que por su gran desempeño en clasificatorias están directamente clasificados a los cuartos de final. Y esos son... No, mentira, los voy a llamar ahora. No, 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 no. Están cocinando los cruces acá. Ah, bueno. Es con película entonces. Sí, sí, sí. Se ve que... ¿Bien de vivo? Bueno, dale. Sí, dale, dale. ¡Vas a salir de la cancha! ¡Naisen y Hammer contra Mecha y Papoturro! ¡Evan! Avalo, ¿eh? Yo avalo completamente. Avalo completamente. ¡Ay! Me gustó, me gustó. ¡Ay, lo que va a hacer esto, tarado! ¡Quema acá! ¡Quema acá! ¡Tengo! ¡Pará que tengo que contar! ¡Chí, chí, chí! ¡Gagando la chela! Hay que explicar el formato de esta inmundicia. ¡Muchachos! ¡40 segundos y hay vuelta! ¡Pueden ser compartidos! ¡Ay, lo que quieran! ¡Uno cada uno! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Hermano, bienvenido, eh! ¡Hermano, bienvenido! ¡Ere rico! Hay gritazos Jerónimo Iturriós en los ritmos Hagan lo que quieran 40 segundos Y hay vuelta Los pueden compartir Yo no lo vengo Que perrito Check Check Habrá que hacer una quinta A ver, a ver, no tengo entrada 3, 2, 1 Me ponen contra los buenos Y no es un malentendido Es porque saben a que me voy Y me quieren ver venido Ver seguido No te quiero perseguido Porque si hoy me va bien Acá me van a ver seguido Me ven seguido y no me ven mal Mierdy tranquilo que el frío es mental Eso es lo que digo siempre cuando estoy cagado de frío Pero me quiero quedar a rapear Y tengo un compa que le pasa igual El frío es mental El frío es un arma Me tiran estalajitas Me dan vida como Iceman Yo tengo el frío en las palmas Y si te lo apoyo en el corazón Deja de latir Sentís la calma Compa es Iceman Y vos sos Icebucket, chalet Porque sos un pecho frío, hammer Dale, anda, déjame Hermano, sí, a este lo conozco Y un infame Rapea como allá los salames Sos un salame Sos un parásito Y todo lo que dijiste pareció básico No sos un clásico El frío es mental Decíselo al man Que se está tapando con plástico El papo turro es turro Pero más que yo no sé Vos por acá seguido Dudo que lo pueda ver Vos me viste hace par de años Por el suelo, Cordobay No me viste volver una Me viste volver otra vez Mira la cara De que el pibe no está pudiendo Porque el nivel bueno Se lo está impidiendo Vos decí que si te va bien Vas a volver Bueno, Mecha Andate despidiendo Papá Que caga tenerlo Pa Él no puede hacerlo Porque ahora de vos me río Él dice que el hammer acá Es tremendo pecho frío Dijo eso y se río Hasta el más paquete de la ronda Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Un duro aplauso para la ida Federico Terminamos la ida Hay un dicho que dice Si hay ida Hay vuelta Hay vuelta DJ Left Cambiame el ritmo Cambiame el ritmo A ver que hay A ver que hay ahí Que el jeca me dijo Que tenía unas cositas Ahí para hoy Si hay ida y vuelta Yí, yí, yí Tengo que aladar Que el que no agita Salió al pedo de la casa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Dale, ya De una Ya Rimos con Miñeri Y ese abrazo de gol Los flipitos Los festejan Corte Uruguay campeón Bienvenido, ñeri Acá el prodigioso soy yo Mecha está en mi casa Bienvenido al país de Peñarol What? Al país donde no llegas Ingrato Bueno, está bien Pero te cuento mi relato La verdad que muy mal te trato Entraste a mi casa Y ya te puse a lavar los platos Que rica Que rica mechita por mi cuadra Bienvenido Te tardaste una banda Hace rato acá se suda la casaca Y a tu barrio Y a tu barrio lo ponemos a sudar Acá este tiene de Wanda Este pibe no rapea Es muy malo y solo tiene malas ideas Soy CJ en San Andreas Al que me echa tajea El mecha me chantajea Cambio Bueno, basta, basta Bueno, yo al masturro de acá El masturro de acá es el rasta Así que basta, basta Mieri Peñarol es de la casta Peñarol es de la casta Y con esa te va a ir de mal Porque esto no es club de fútbol Me mido de igual, igual En el bolso me llevo la guita de este lugar Y hoy les gano a los de Red Bull Nacional, nacional Nacional, nacional Ustedes decían que ellos son de la casta Vos sos hinchas de Peñarol Empezó jugando al cricket como la casta Si hoy estuvieran vivos Nos bañarían el arroz en nafta Hoy decís que me desvila Salame No hay chance que me saques Primero de este certamen Decís que me desvila de la ronda Pa' que después no me alaben Pines sin que me paguen Y vuelvo sin que me llamen ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerte aplauso! Para la primera de cuartos ¡Qué lindo! Bueno, ese agite fue de bienvenida Así se agita en la ARC Cuando están los extracados A ver Me da una decisión El jurado honorable Distinguido Contalo, contalo, contalo Yo me niego por completo a contar Me van a contar Todos ustedes A la cuenta de 3 3, 2, 1 ¡Pásanme, Chaipapot! ¡Fuerte aplauso para Neisser y para Hammer!